Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les habla David Orantes desde el suroeste de Houston. Nos encontramos afuera de la preparatoria César Chávez, en donde en estos momentos se está realizando el velatorio, por así decirlo, la jornada de honor con el cuerpo presente de la soldado Vanessa Guillén, justo en la preparatoria César Chávez, donde ella estudió. En estos momentos hay una gran presencia de personas que están entrando al auditorio para rendir su respeto y su homenaje a Vanessa Guillén. Hay una gran presencia de medios de comunicación de todo Estados Unidos. Ha sido un día conmovedor, con mucho calor. No podemos entrar a las cámaras, algunos medios de comunicación solamente tuvieron acceso. Pero ha sido un día muy conmovedor, porque ha habido gente que ha manejado desde McAllen, desde Dallas, desde San Antonio, desde Austin, para traer flores, para presentar respeto para Vanessa Guillén. Esta es su preparatoria. Ella creció, ella hasta hace dos años era estudiante de fútbol, de soccer, como le dicen aquí en Estados Unidos, en estos predios. La cancha en la que ella jugaba está allá atrás. Esta es la esquina de la calle del Galveston Road. Es un camino muy antiguo que va desde Houston hasta Galveston y la Howard. Este es el barrio en el que creció Vanessa Guillén. Es el sureste de Houston, del área metropolitana. Y como pueden ver, hay personas que han venido a dejar flores. Hay personas que han venido a poner sus respetos con señales de aquel lado. Con personas que han venido caminando. Como les digo, ha sido una jornada de personas que han llegado aquí desde McAllen, Dallas, San Antonio. El paso, incluso, manejando. Solo para estar hoy aquí en esta preparatoria César Chávez, quien fue un líder histórico, por cierto, de la comunidad hispana en los Estados Unidos. Y presentar sus respetos a Vanessa Guillén. La familia, el cuerpo de Vanessa se encuentra en el auditorio que está ahí, detrás de estos árboles. Y la mamá de Vanessa Guillén, su hermana Mayra y su hermana Guadalupe y otros de sus familiares, están ahí atrás también. Ellos, por respeto, los han llevado a un cuarto, en donde algunas personas tienen derecho a... se les permite acercarse y presentarles sus respetos. Voy a tratar de acercarme para saber si podemos hablar con alguien. Hace un momento hablamos con Consuelo Ramírez, que es una de las activistas de los derechos de las trabajadoras. Y ella nos decía en un video que tendrán pronto en Mundo Hispánico, que la muerte de Vanessa Guillén nos ha cambiado a todos los hispanos en Estados Unidos, porque nos debe hacer crear conciencia de lo que sucedió con una muchacha que sufría abuso y que sufría acoso y no le creyeron. Y que ella, Vanessa Guillén, es una hija de todos ahora. Esta es la entrada al auditorio. Como pueden ver, no hay en este momento mucha gente porque es hora laboral. Sin embargo, ha sido un día muy complicado para muchas personas porque el dolor se ha apoderado de la comunidad. Hoy es el único día, hasta las ocho de la noche, van a poder permitir estar aquí a las personas. y vamos a hablar. Esta es la carroza funeraria de Vanessa Guillén, a quien le entregaron el cuerpo a su familia el lunes. Como pueden ver, pues no hay mucha gente aquí, pero ha habido durante todo el día. Por una cuestión de distanciamiento social, se le permite a la gente entrar y salir, nada más. Estas son las flores. Estas son las veladoras que han puesto para Vanessa Guillén. Hay un mariachi allá adentro. Vamos a ver si estas personas quieren hablar con nosotros. ¿Les gustaría darnos una entrevista para Mundo Hispánico un momento? Vale, gracias. Bueno, estas personas son las que van saliendo. Hay mucha conmoción, mucho dolor. Van personas llegando, hispanos, que se estacionan y traen camisetas. Con imágenes de Vanessa Guillén. Porque esta muchacha ha cambiado la vida de muchos hispanos. Esta muchacha ha unido a una comunidad en el dolor y en la esperanza de que las cosas cambien para muchos hispanos que están en las Fuerzas Armadas. Vamos a ver si esta señora quiere hablar con nosotros. Señora, ¿nos daría una entrevista? ¿Rápido? Muy rápido. ¿Por qué vino hoy? ¿Cuál fue la razón? Inglés, por favor. Oh, ¿por qué viste hoy? Espera. I come because, to be honest, I do care. And if it was my daughter or my sister, I would win justice for all women. Thank you very much. Real pleasure. Thank you. Gracias. Como ven, hispanos, gente que viene de todos los grupos culturales, sociales, étnicos. No hay barreras. Todos estamos aquí presentando nuestro respeto para una muchacha que murió, que esperamos que su muerte no haya sido en vano y que signifique algo importante para que la comunidad hispana se una y tengamos todos un poco más de conciencia sobre lo que está sucediendo con nuestros hermanos hispanos. Voy a seguir a esta familia que son hispanos y vienen envueltos con la bandera de México y de Estados Unidos, lo cual me parece muy importante. ¿Cuál es? Hola, señora. ¿Me daría una entrevista para Mundo Hispánico? ¿Vivo? ¿Estamos? ¿Hablo español? Sí. Señora, ¿por qué vino hoy con sus hijas, me imagino? Porque me ha dolido el corazón, como muchas madres. Porque esto me partió mi corazón, especialmente porque tengo mis hijas aquí en este país. Claro. Nunca me gustaría pasar por un momento porque está pasando la señora Gloria Guillén. Claro. Estamos con ella. Y por eso venimos. Porque el dolor de ella es el dolor nuestro. Y porque me da coraje. Porque una soldada que iba a servir al ejército para defender la nación, ¿cómo le pudieron hacer esto? ¿Cómo le pudieron hacer esto? Perdió la forma en la que, la forma que perdió su vida. No es justa. Claro. No es justa. Y exigimos justicia por ella. Porque tiene que haber justicia. Los culpables tienen que caer. Si no es la justicia terrenal, que se atengan a la celestial, porque va a haber justicia. Una pregunta, señora. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Rosa. Señora Rosa, ¿por qué decidió venir con sus hijas envueltas en las banderas de Estados Unidos y usted en la bandera de México? ¿Qué la motivó a eso? Quiero representar que soy mexicana. Y aquí vine, vine a trabajar. Soy madre soltera. Tengo mis dos hijas. Y no me gustaría que a ninguna de mis hijas me les pasara algo así. Voy por ella. Mañana por mí. Gracias, señora Rosa. Entendemos su dolor. Gracias. Tenga buen día. Gracias. Pues bueno, amigos, eso es el testimonio de lo que estamos viviendo aquí, afuera de la preparatoria César Chávez. No se pueden entrar cámaras, pero los medios de comunicación podemos estar aquí. Ha sido un constante entrar y salir todo el día con distanciamiento social. Son muy estrictos para dejar a las personas salir. Como pueden ver, esto es una situación muy complicada para muchas personas, porque el dolor afecta más allá de lo racional. Porque todos aquí más o menos venimos a vivir y tener una vida mejor. La familia de Vanessa Guillén vino desde Zacatecas para tener una vida mejor. Y crecieron en este barrio de Houston, del suroeste, donde hay muchas mujeres y madres como la que acabamos de entrevistar. Personas con cualquier condición, con cualquier condición física, con cualquier grupo social, están aquí. Esta es la carroza fúnebre en la que trajeron el cuerpo desde Fort Hood de Vanessa Guillén el lunes de la semana pasada y se lo entregaron a la familia. Es una carroza fúnebre de la Armada de los Estados Unidos, o por lo menos tiene logotipos de la Armada de los Estados Unidos. Para cuidar el área hay agentes de policía de diversas corporaciones, para que no haya excesos de ningún tipo. Es una situación muy dolorosa, porque incluso los mismos policías que están aquí trabajando le dicen a uno que les cuesta trabajo mantener la compostura como oficiales del orden, porque se quieren quebrar en el llanto, y pues no pueden. Soy David Orantes, reporteando desde el sureste de Houston, afuera de la preparatoria César Chávez, en donde se están presentando respetos en el funeral público, por así decirlo, de la soldado Vanessa Guillén, quien desapareció de la base de Fort Hood el 22 de abril. Y en julio se encontró su cuerpo cerca de la base. Soy David Orantes, para Mundo Hispánico. Seguiremos reporteando para todos Estados Unidos. Gracias, amigos.